Estamos muy cerca de una de las fechas en las que el comercio se activa de manera increíble. Los negocios se preparan con mucho tiempo de anticipación para ofrecer sus mejores ofertas a través de anuncios publicitarios animados con la música de la época. Con tal de aprovechar esta oportunidad, los pequeños negocios hacían lo que podían a través de los medios impresos, con tal de dar a conocer sus promociones. Pero ahora las cosas han cambiado y una buena estrategia de marketing de contenido ayudará a cualquier tipo de negocio a aumentar sus ventas. Sin embargo, esta estrategia se debe preparar con mucho tiempo de anticipación. Pero si tú no tuviste la oportunidad de prepararte, aquí en Felino Digital te traemos algunas ideas de contenido para estar dentro de la dinámica de esta época y aprovechar a vender más, de manera que tus ganancias se incrementen. De antemano te decimos que estas ideas las puedes ir adaptando según tu nicho de negocio. Así que vamos con estas ideas. Comparte tips para organizar las fiestas y convivios de fin de año. Los convivios son muy frecuentes en estas épocas. Las empresas, grupos sociales, amigos y familias se reúnen para compartir un momento alegre. Por lo que podrás hacer videos, posts, carruseles, dando tips para la realización de un convivio inolvidable. Haz las mejores recomendaciones para la comida navideña en familia. Sin duda alguna, el momento que todos esperan en la reunión familiar es cuando pasamos a la mesa. Por lo que puedes motivar a tus seguidores para que este momento sea perdurable, dando los mejores tips de platillos que se pueden compartir en familia. Comparte los mejores tips para realizar juegos. ¿A quién no le ha tocado organizar los juegos en un convivio? Pues seguramente justo en estos días las ideas se te escapan. Por lo que podrás compartir algunos juegos que se pueden realizar con grupos pequeños o grandes. Tus seguidores te lo agradecerán. Da ideas de regalos. Esta idea es muy aplicable en cualquier sector de negocio. Ya que por ejemplo, si tu negocio es una librería, podrías dar ideas de cómo envolver de manera creativa un regalo, mostrando que lo que se necesita está disponible en tu librería. Offit navideño. Nada mejor que estar a la moda. Y qué mejor que compartir con tu audiencia esas ideas para asistir a los convivios. Ya sea con familiares, con amigos. O qué vestuario se puede llevar si la actividad es de noche o de día. Si es al aire libre, en una casa o en un restaurante. Crea una guía de regalos. A pesar de que esta es una de las fechas en las que el ambiente nos llena de alegría, el estrés se hace presente cuando tenemos que comprar los regalos para los seres queridos. Por eso, haz una lista de sugerencias de artículos que se pueden regalar. Esta es una muy buena opción para promover los artículos que tienes a la venta. Comparte novedades. Puedes compartir aspectos interesantes de esta época. Como por ejemplo, cómo celebran la Navidad en algunos países. E invita a tus seguidores para que compartan la manera en que ellos celebran esta época. Pues como te das cuenta, estas son unas cuantas ideas que te compartimos. ¿Qué otras ideas de contenido crees que se pueden aplicar en estas fiestas de fin de año? Compártenos tus ideas en la caja de comentarios y no olvides seguirnos para seguir creciendo en nuestra comunidad de Felinos Digital. Te esperamos en un próximo video. Hasta pronto.